La que me sabe hacer bebé La magia negra de su piel La que me adora, la que me ignora Lo clásico de una mujer No es una cosa, ya lo sé Pero es tan mía a la vez No sé si es bella, pero está en ella Y me gusta como es Y me sabe comprender La de siempre, tan dulce y tan felina Sorprendente, diapólica y divina La de siempre, tan desconcertante Pero tan buena amante y tan mía La que me sabe acariciar Hasta llegarme a desbordar Toda ternura, toda locura De demás que puedo hacer Si me gusta esta mujer La de siempre, tan dulce y tan felina Sorprendente, diapólica y divina La de siempre, tan desconcertante Pero tan buena amante Pero tan buena amante La de siempre, tan dulce y tan felina Sorprendente, sorprendente Sorprendente, diapólica y divina 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 Sorprendente, diapólica y divina